les tengo a todos un escenario llegamos a la farmacia con una tienda por departamento y vemos las millones marcas que hay de bases hay y no sabemos cuál es nuestro color no se preocupen que les traigo una técnica para que conozcan el color verdadero que corresponde a su piel hola a todos mi nombre es Ana Haddock bienvenidos a mi canal si no te has suscrito por favor dale un subscribe por aquí abajito y hunde la campanita para que tengas notificaciones cuando yo suba vídeos nuevos en el día de hoy les voy a mostrar una forma súper fácil utilizando nuestra computadora y alguna base que hayamos utilizado previamente que sepamos que ese es nuestro color correcto y en la computadora van a ver la variedad de gamas de marcas desde marcas high-end hasta marcas súper económicas de farmacia o de tiendas por departamento y les va a decir exactamente cuál es el color que tienen que comprar les voy a enseñar cómo antes de dirigirnos a la farmacia les quería enseñar esta página bien chula se llama foundation.com vamos a escribir por aquí en foundation puntocom vamos a darle enter entonces van a ver esto fascinante foundation puntocom te dice exactamente qué color tú vas a hacer en todas las distintas marcas que pueden haber mundialmente entonces vamos en todo por aquí a get started y entonces aquí vas a escribir en el paso número uno que marca tú utilizas de foundation o de concealer o sea de base o de corrector en el caso yo utilizo una mac pues escojo aquí mac y entonces este tú qué tipo de producto yo utilizo en mi caso vamos a poner aquí yo utilizo un producto déjame ver dónde está studio fix fluid foundation y entonces mi color es el c 3.5 pues lo escojo aquí usualmente esto te pide que ponga otro match adicional otra cosa para asegurarse bien del color que estás buscando pero si eres como yo que solamente tienes una base de una sola marca con una está bien entonces pues le hundirías el botón aquí que dice find my matches anyway y entonces va a volver a preguntarte si estás segura porque van a mejorar mejor resultados debes tener por lo menos dos marcas pero no importa le puedes dar continuo anyway porque si yo utilizo más marcas pero vi que esto realmente es real porque me dice las marcas que yo uso exactamente los colores yo utilizo esta que está aquí mac y utilizo c4 y realmente si ese es el color que uso así que yo dije wow esto es súper real por lo tanto te dice aquí entonces en marc jacobs qué tipo de marca sería qué tipo de color sería el tono de tu piel me da otras opciones de mac tengo aquí givente por fin luis y dior el mac el blood powder ese mismo blood powder es el que yo utilizo aquí hay maquillaje de todo tipo hay cosas más económicas hay cosas más caras mira por ejemplo la girl esta es una marca súper económica y aquí pueden ver este sería mi tono de piel incluso le puedo dar buy it now y la puedo comprar instantáneamente o puedo visitar la farmacia y ya sé que ese va a ser mi color en marica y por ejemplo si conocemos a alguien que vende mary caper ya sabemos que ese sería nuestro color igual por aquí seguimos tenemos y del son laurent ruby rose dior makeup forever está nars está capón y está tarde tarde es increíble está bobby brown está dior tagger lane y steel aldeer por ejemplo mira esta es una marca que encontraríamos en la farmacia que es maybelline pues este sería mi color y entonces fácil yo simplemente entro a la farmacia voy escojo este color me lo llevo para mi casa este es el concealer exactamente que yo tengo de mac en nc40 y por aquí ustedes pueden seguir viendo el tipo de color que sería el que compraría aquí por otro caso si quiero la base mate de maybelline pues este sería mi color y por aquí seguimos con las distintas marcas ves está lancome que sólo puedes conseguir una tienda por departamento está cover girl que este sí lo puedes conseguir en la farmacia y como les dije mira esta smashbox esa marca es increíble está milani que este le puedes conseguir también en la farmacia esto sí tengan cuidado cuando lean las cosas porque esto te da dos opciones te da opciones para base y te da opciones para los concealers o los correctores esto solamente está en inglés que no hay break de que lo traduzca al español pero realmente si sigues por aquí abajo vas a conseguir una variedad de productos impecables y realmente te ayuda a evitar ese tiempo allí buscando o buscando un asociado que como sea no te va a manchar bien el color de tu piel aquí está NYX a mí me encanta NYX también NYX yo lo consigo en la farmacia o hasta en tiendas por departamento Inglot esa es la marca de Jennifer Lopez es fabulosa también y como les dije siguen buscando por aquí productos Mira L'Oreal Paris, Make Up For Ever, Clinique, MAC, Fenty Beauty que esa es la línea de Rihanna y sigues por aquí y realmente les garantizo que estos son los colores que puedes utilizar y así no pierdes tiempo vas directamente escoges el producto que te interese y lo sigues para tu casa ¿vieron que fácil fue eso? espero que este vídeo les haya sido súper útil compártelo con tus amistades para que sepan que a través de la computadora y a través de ese website findation.com se los voy a dejar descrito en la parte de la descripción de abajo para que puedan entrar y utilizarlo nuevamente vieron la variedad de productos que te da esa página de website como tal ellos no me están pagando nada pero lo encontré tan y tan y tan útil que sé que a ustedes les va a funcionar gracias por visitar mi canal espero que este vídeo les haya gustado si les gustó déjame un like regálame un comment en la parte de abajo suscríbete a mi canal si no te has suscrito y espero verte en otra ocasión nos vemos